Buenas tardes, iglesia. Dios te bendiga y bienvenido a la casa del Señor. No hay mejor lugar que estar en la casa del Señor. Amén. Si tienes tu Biblia, por favor vámonos al libro de Psalms, capítulo 34. Y si pudieras estar por la lección de las palabras de Dios, Psalms, capítulo 34. Vamos a leer el verso 18 y 19. Vamos a leer el verso 18 y 19. Psalms 34, verse 18 and verse 19. And this is what the word of the Lord says to you and to me today. Lo que dice la palabra del Señor. Verse 18 says, the Lord is close to the brokenhearted, and he rescues those whose spirits are crushed. And verse 19 says, the righteous person faces many troubles, but the Lord comes to the rescue each time. Amen. Do you want to read that in Spanish? I don't have it. Can you put it in Spanish? It's Psalm 34, verse 18 and 19. See if we can get it up there on the screen. Thank you, Jesus. If not, that's okay. We're going to go ahead and pray and ask the Lord's blessing. Father, in the name of Jesus, we just ask that you bless this service, Father, and thank you because we know your presence is here, and we know, Father God, that you're going to speak to our hearts through your word. And, Father, we just ask, Father God, that your Holy Spirit would just flow in a special and mighty way. Father, we give you praise. We give you glory because you alone are worthy of it all, Father. Father, I thank you so much. In the mighty name of Jesus, we declare it done, and all of God's people would say, all of God's people would say, Praise the Lord. We've come to lift up the name of Jesus, and the song goes like this. I'm so glad, Jesus set me free, glory, hallelujah, Jesus set me free. Well, I'm so glad, Jesus set me free, glory, hallelujah, Jesus set me free. One more time. I'm so glad, Jesus set me free, glory, hallelujah, Jesus set me free. If you're saved and you know it's amen, if you're saved and you know it's amen. If you're saved and you know it, then your life will surely show it. If you're saved and you know it's amen, if you're saved and you know it's amen. If you're saved and you know it, then your life will surely show it. If you're saved and you know it's amen. If you're saved and you know it's amen. If you're saved and you know it's amen, if you're saved and you know it's amen. He has made me glad. He has made me glad. I will be just for He has made me glad. He has made me glad. I will be just for He has made me glad. I will be just for He has made me glad. I will be just for He has made me glad. I will be just for He has made me glad. I will be just for He has made me glad. I will be just for He has made me glad. I will be just for He has made me glad. I will be just for He has made me glad. I will be just for He has made me glad. I will be just for He has made me glad. I will be just for He has made me glad. I will be just for He has made me glad. I will be just for He has made me glad. I will be just for He has made me glad. To me your name. To me my name will be our King. I will be just for He has made me glad. I will be just for He has made me good. I will be just for He has made me glad. ¡Gracias! 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 no este es el este es el 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 este el 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 y 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 amen this is the day that the lord has made we all have a reason why to thank god we all have a reason why to be grateful yes we all have a reason why we can lift up our hands and say father thank you we all have a reason because in spite of everything we have gone through God has always been there for us in spite of our storms in spite of the fires in our life in spite of the deep waters that we may be in God is always there to help us because he is our great God and that's why we can sing how great is our God how great is our God how great is our God Oh, we'll see how great, how great is our God. He's the one that's always been there. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Cántalo otra vez, ¿cuán grande es Dios? Cántale cuán grande es Dios. Reveremos cuán grande, cuán grande es Dios. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior, God, to thee. Then sings my soul, my Savior, God, to thee. How great, how hard, how great, how hard Mi corazón en tu nesta acción Mi corazón en tu nesta acción How great, how great, how great This next song that we're going to sing The Miranda family has asked me Through Facebook To reach out to them And we promised them that we would sing them This song We pray for Marcos And we pray for Javier Marcos' wife is here And his two boys So we ask that you pray for them Because he needs a healing He needs a miracle And we know that God can do a miracle We know he can do anything Y por petición Vamos a cantar este canto I don't know if I can play it in that chord I'm going to forget something Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me darás Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Vamos a cantarlo una vez más Levanto mis manos Aunque no, no tengo fuerzas Levanto mis manos Levanto mis manos Si padre Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tú me darás Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mi manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Como una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Para que me hace cantar Mi amor Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Thank you, Jesus. This song says something so powerful because we're all going to find ourselves where we don't have the strength to lift up our hands. I've been there and it's hard. But I've realized that it's not in my own strength, but in His. It's in His strength. I mean, at this time we're going to go ahead and pray for the offering and then we'll get into the word Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, for your many blessings because every single day you bless us in abundance. And I thank you for your mercy and grace. And Father, bless this offering. Your word says that you will open up the windows of heaven because you are the God of multiplication. And Father, we receive your blessing, Father, in our finances. In the mighty name of Jesus, we declare it done. Amen, 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 amen. You may be seated. They're going to pass by for the offering if you have an offering to give. If you don't, you can go to our website, iglesiabetel-nb.org and there you can give through PayPal to the church. And thank you so much for your continued prayers and financial blessings. Thank you so much. At this time, what we want to do, we understand that there's a birthday that's going to happen and we want to sing happy birthday to her. And then Pastor Joe will sing. I'm going to ask Pastor Joe to sing that song that says Through It All because that's one of her faves. So I'm going to ask you, Miss Frances, if you could please stand right where you're at. Stand right where you're at. It's her birthday and we're going to sing happy birthday to her right where she's at. Okay? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. God bless you. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday, friend. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, friend. Pastor Joe, if you could sing that song through it all for me. Let me see if I can remember it. I haven't sang that song in a while. You know how it is, but I'll try to remember it. This is one of Frances' favorites, so we want to honor her with one of her favorite songs. Let me see. Let me see if I can. I have many tears and sorrows. I have many tears and sorrows. I got hopes about tomorrow. There are times I didn't know right from wrong. But in every situation, God gave me consolation. Then my trials only come to make me strong. Through it all, through it all, I've learned to trust in Jesus. Through it all, through it all, through it all, through it all, I've learned to depend upon His word. I've been to a lot of places, I've seen a lot of places, I've seen a lot of faces, there are times I've felt so all alone. But in those lonely hours, those precious lonely hours, Jesus lets me know that I'm His own. Through it all, through it all, through it all, through it all, I've learned to trust in Jesus. Through it all, through it all, through it all, through it all, I've learned to depend upon His word. I thank Him for the mountains I thank Him for the valleys I thank Him for the trials He's brought me through Oh yeah, oh yeah But in every situation God gave me consolation That my trials only come to make me strong Through it all Through it all I've learned to trust in Jesus I've learned to trust in God Through it all Through it all I've learned to depend upon His word Yes, I've learned to depend upon His word Through it all I don't think you've ever Have you preached on this Sunday morning? I'm so excited I'm so excited This morning Sister Adela will be ministering God's word This morning And so I'm so excited She's a mighty woman of God A mighty warrior of the Lord Amen Good morning I am excited To be bringing the word of God On a Sunday morning Yo le bendiga Me siento bien emocionada De traer la palabra del Señor Por la mañana El domingo It might not sound like a big thing to you Quizás para ti no se oye como algo grande Pero para mí es una honra Y así como No importa lo que sea En la vida El enemigo siempre va a tratar Para desanimarte No importa que tanto Tiempo estés conectado O leyendo la palabra del Señor Con el Señor El enemigo siempre va a tratar De desanimarte Aunque le estés sirviendo al Señor Por cinco días O cincuenta años Y siempre va a tratar Y ayer trató de desanimarme Pero mi esposo habló conmigo A través de la palabra del Señor Le dijo No le vayas a hacer caso A ese diablo mentiroso Tú sabes que el Señor Tiene un plan con un propósito En el reino de Dios Entonces ve y haz Lo que el Señor Te ha llamado que hagas Y a veces Conocemos la verdad Conocemos la verdad Y a veces tenemos que Volver de escucharla Porque ese diablo mentiroso Siempre te va a tratar De desanimar Pero yo estoy aquí Esta mañana Para decirle Que está derrotado Y él se tiene que quedar Donde él debe de estar Porque no tiene parte En tu vida Ni la mía No importa Donde estás en tu vida No le eches caso No le hagas caso A las mentiras del diablo Porque el Señor Te crió con un plan Con un propósito Si nosotros nos enfocamos En la palabra de Dios Lo que dice En vez de enfocarnos En las mentiras del diablo ¿Te imaginas Qué tan feliz Estuviera la iglesia O el pueblo del Señor? No estoy hablando Del deficio Estoy hablando Del cuerpo de Cristo En este momento Vengo en contra De cada Mal pensamiento Que el diablo Quiera poner en tu vida En el nombre de Jesús Porque el Señor Tiene cuidado de ti Tú importas a Dios Y tú estás en la mente Del Señor Cada segundo de tu vida Jesucristo pagó El precio En la cruz del Calvario Para que tengas Una relación íntima Con Él No nomás En los domingos No podemos tomar Vacaciones De Cristo Jesús Y decir que somos Cristianos verdaderos Estaba leyendo Jeremías 32 Y este no es el mensaje Todavía no empezamos Pero dice En Jeremías 2.32 Dice Que nos hemos olvidado Si ha olvidado A la Virgen de su Otavio O la desposada De su Galas Pero mi pueblo Se ha olvidado De mí Por Inumerable De veras A mí me abrió Los ojos Esta escritura Porque es cierto Es verdad Si nosotros Se nos olvida Algo El celular Se nos olvida Y vamos Y lo tomamos Lo agarramos Y nos Nos despertamos Tardes O nos olvidó Orar ¿A poco Nos vamos A regresar A la casa Se me olvidó Orar Y hay que orar Primero Pero no regresamos No lo hacemos Pero para levantar El celular Si lo hacemos Creo que no Lo hacemos Para orar Gracias Cristo Gracias Cristo Si el Señor Me lleva a otro lugar Pero Alabado sea su nombre Por más que todo El Señor Es bueno No importa Lo que estemos Pasando Estamos en la montaña O en el valle Dios es Dios Siempre es Dios Y Él es bueno En el libro de Mateo And we're going And we're going to be Reading in the chapter Chapter 6 Verse 33 Vamos a leer Mateo 6 33 Mateo 6 33 Mateo 6 33 Cuando lo encuentres Si lo pueden indicar Con un amén When you find it Say amen Mateo 6 33 It reads Seek first The kingdom of God And his righteousness And all things Will be added to you Dice Mas buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Dear Heavenly Father We come to you This morning Lord And we just want to say Thank you Lord Above all else Lord We thank you Because you are so good Lord Father God We thank you For your love And for your mercy We thank you For the very breath That we take Lord We thank you Lord For the honor And the privilege To be able to be In your house today Lord We thank you Father God For your living word For your life Father God We thank you For the Holy Spirit Lord I pray Lord And I place this service Into your hands I pray Father God For each and every one of us Lord That you speak directly To our hearts Holy Spirit Flood in this place Holy Spirit Fire Flood in this place Like never before Lord I ask Lord That you deliver this word To each and every one of us Exactly the way That we need it Father Lord I remove myself aside And I ask Lord That you work In each and every one of us Lord We place this service Into your hands In the mighty name of Jesus We pray Amen Amen Todos dicen You may be seated Se pueden asentar In the book of Matthew It tells us Seek first The kingdom of God In the book of Matthew It tells us Seek first The kingdom of God If I were to ask you today 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 Do you love Jesus Amas a Cristo Jesús You'd say yes Right ¿Verdad que sí? But what if we ask ourselves What we just read But if I ask ourselves Hago la pregunta De lo que acabamos de leer Matthew 6.33 Matthew 6.33 Do I seek first The kingdom of God And His righteousness Realmente busco primeramente El reino de Dios Y su justicia Do I put the Lord first Above all else Pongo a Dios primero Cualquier otra cosa Ask yourself that question Pregúntate esa pregunta Am I seeking His righteousness Estoy buscando la justicia de Dios Would you admit Tú puedes admitir That even though you love Jesus Aunque tú amas a Cristo You haven't really been putting Him first Realmente no lo hemos ponido primero There have been some other things That have been crowding your mind Hay otras cosas Que ponemos primero Porque están en la mente Some other things That you put before God Cosas que ponemos Primero que Dios It's like He's on your to-do list Es como que Una lista de cosas Que hacemos durante el día It seems to get pushed Further and further back Lo estamos poniendo Más abajo al Señor Más abajo We're all busy We all have things We gotta get done Estamos bien ocupados Tenemos cosas que hacer Whether it's with work The kids The grandkids School Trabajo Cuidar la familia Cuidar la casa You're not the only one That has a hectic life No eres el único Que tienes esta clase de vida We all have Craziness going on Todos estamos pasando por allí And I'm here to tell you today Y estoy aquí para decirte hoy That it's time to take Jesus Off of your to-do list Y es tiempo que Al Señor no lo pongamos En la lista And make Him The center of your life Que Él sea El central de tu vida You know Just as we read Así como acabamos de leer In my Bible The version's A little bit different In mi Biblia Lo dice A little bit different It says The thing that you should Want Most Is God's kingdom And doing What God wants En mi Biblia Dice así La cosa que tú Queres más que nunca Que es Dios Y lo que Él quiere Not what I want No lo que yo quiero Not what you want No lo que tú quieres Not what fits best For your schedule No lo que va a cumplir Con tus tareas Del día Durante el día God wasn't created To be in a box For us to put Him To what fits best Our life Dios no existe Para que lo pongamos En una caja Cuando lo necesitamos Lo sacamos No It's time to put Jesus first Es tiempo Que lo pongamos Primero God wants to be A part of our lives In every way Dios quiere Estar en nosotros En todo lo que hagamos He cannot be A once a week Commitment Él no debe Estar con nosotros Solamente Una hora Un día De la semana No Let's just Another example Otro ejemplo If you only Were able to Charge your phone On Sundays Si solamente Podías Cargar tu celular Una vez Por la semana And I'm just using Sundays Because Sundays Is a big day That people think Oh I'll just go To church on Sundays Estoy usando el domingo Porque todos Es cuando van a la iglesia Casi La mayoría I don't know About y'all's Cell phone But if I were To do that By the end of the night My battery Is kind of Yo no sé de ustedes Pero mi saludar Me lo acabo en un día So it would need To be charged again Right Lo tenemos que cargar Nuevamente Si And how many of you Kind of You know Get on Oh my gosh I don't know Where my charger is at Or I need to get To my charger Y que tantos de nosotros Nos perde El cargador Ay donde lo deje Donde quedo We need to make sure That we can get To that power source To stay connected Y nosotros Tenemos que saber Llegar donde Recibir Ese poder Para cargar El celular So even more With our spiritual life Pero mucho más Que esto En nuestra vida Espiritual con Cristo Lo tenemos que tomar Por seguro Que tengamos Esa conexión Con Cristo Jesús No decir que Por seguro Sino porque Siempre tenemos Estamos siempre conectados Pronto podemos Conectarnos con el Señor Pero es una decisión ¿Vas a tomar este tiempo Para buscar a Dios Para que espiritualmente Te cargas del poder del Señor Te llenas del poder del Señor Cuando tienes que cargar Tu celular No nomás lo piensas Y se carga ¿Verdad que no? Tienes que hacer una acción Tienes que conectarlo Para que se cargue Te tienes que levantar físicamente Lo tienes que conectar Y luego lo tienes que conectar Donde está la fuerza O la electricidad Así es Con nuestra vida espiritual Con el Señor Nos tenemos que quedar conectados Él es el Dios que vive El Dios que desea Tener una relación Íntima contigo Una relación real De nuevo otro ejemplo En tu relación Sea tu esposo Tu esposa El novio Vas a querer una relación Personal íntima ¿Verdad que sí? Tú no vas a decir Está bien Si esa persona Sea infiel conmigo ¿Verdad que no? No te va a gustar eso No está bien Que esa persona Me ignore Nomás que hable conmigo Por una hora solamente Yo sé que la mujer Es más emocional O frágil Pero el hombre También es así Quizás quieren menos de hablar Pero la mujer Le gusta hablar Siempre ¿Cómo fue tu día? Quizás un reporte ¿Qué pasó? Y estoy seguro Que los hombres Querían estar ahí Y respirar ¿Cómo te fue? Háblame algo del Señor ¿Cómo te va? Y esto es lo otro Pero el varón Siempre No me se queda ahí Escuchando No habla tanto Creo que las mujeres Hacen eso también Pero incluso en eso La mente aún está pensando ¿Qué tiene que ser hecho? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Has hecho esto? Creo que la mujer Hace lo mismo Pero también Pero ella se acuerda De lo que tiene que hacer ¿Qué se va a llevar En ese día? Somos criaturas Que estamos bien ocupados Siempre Pero back to What I was saying A real relationship Lo que estaba diciendo Una relación Verdadera In The physical With a relationship With your spouse Como somos humanos Que Se ama al esposo O la esposa You want honesty Que uno Que sea honesto You want respect Que eres respeto Faithfulness Que seamos fieles So it tells us That the Lord Wants a real relationship Aquí nos dice Que Dios Quiere una relación Real And He desires To be a part Of your life Every day Y Él desea Estar en tu vida Todos los días So the things That we should want Most Las cosas Que nosotros Debemos de querer Más que nunca Is what God wants Es lo que Dios quiere And we should be Faithful to Him Y siempre debemos Ser fiel Con el Señor Just think about it Piénsalo Again In a relationship De nuevo Como una relación You're gonna be faithful Vas a ser fiel O debemos De ser fiel Lo mismo Con el Señor Tenemos que ser Fiel con el Señor Si de veras Realmente Queremos tener Una relación Personal Con el Señor Tenemos que ser real Tenemos que ser Obedientes Tenemos que respetar A Dios No nomás Porque nadie Te ve Que está bien Hacer Lo que no debes Hacer Porque acuérdate No nomás Porque los pastores No están allí Para verte Dios Siempre ve Todo Y Él Está En todas En todas En tiempos De problemas Queremos que el Señor Esté ahí con nosotros Nosotros no podemos ser Como nosotros Queremos O como dice Uno Perdón la palabra Lo que me dé la gana Voy a hacer esto Y esto Y esto Señor Por favor Hazte para allá No No podemos Lo que importa Más que nada Es lo que vas Lo que vas a tú Poner primero Que es primero En tu vida Entonces Si estamos poniendo Al Señor Primero Entonces Tiene que ser El central De tu vida En otras palabras Dios Es primero En tu vida Y todo lo demás Va a ser Por añadidura Es lo que leímos Es mi palabra Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y luego Todo lo demás Será por añadidura Es lo que nos dice La palabra Y Cristo Lo dijo aquí Cuando Dios Es la Provididad Más alta All of the All of the other Priorities Will be taken care of Entonces Todas las demás Prioridades El Señor Se va a encargar De ello En Psalm 37 4 It says El Salmo 37 4 Dice It says Enjoy serving The Lord And He will give you What you want Dice Gózate En servir Al Señor Y Él te va a dar Lo que tú Le estás pidiendo Let's kind of Break this down A bit Deleítate A sí mismo En que va Y Él Concederá Las peticiones De tu corazón There's a word That says Serving the Lord Hay una palabra Dice Sirviendo Al Señor Deleítate A sí mismo Not just call When you need Something And then that's it No nomás llamar Cuando lo necesitas Y es todo So you can't think That it's okay To be Living in the world And then call Upon the Lord And be under His covering Entonces no podemos Decir que está bien Que le servimos Al mundo Estamos haciendo Las cosas del mundo Y luego Que nos tenemos Problemas Le llamamos Al Señor ¿Será esa Una relación Personal con el Señor? ¿Cómo te sentirías Tú ¿Qué sería si tu esposo Esposa Novia No más Cuando necesitan Algo Vienen contigo? No nos gustaría Esto No nos gustaría Sentir de esa manera Y que nos traten De esta manera Hoy en este día Tenemos que hacer Un compromiso Que el Señor Va a ser primero Tenemos que ponerlo Primero Y seguirlo No importa A quién Va a ser Qué No importa A quién Diga Qué Lo que importa Que tú Sabes Que tú estás Buscando Al Señor Primero Que tú Eres Obediente Y que lo vas A seguir De nuevo Seguir Otra vez Vas a seguir Lo que dice La palabra del Señor Lo que dice El pastor Lo que dice El Señor No siguiendo Tus amigos A la cantina No siguiendo Tus amigos Al chisme O hablando Pláticas Sucias Pero siguiendo Siguiendo A Cristo Porque para tener Una relación Personal Real Con el Señor Tenemos que estar aquí Y buscar La santidad Si todos Somos Progresos En obra Todavía no Llegamos a la Perfección Pero vamos Para allá Pero no tomes Ventaja De En otras palabras Ventaja De la sangre Del precio De Cristo Como que era Dios es amor Todavía podemos Pecar No No lo hizo Por eso El Señor No puso El sacrificio Para que nosotros Le tomamos Ventaja Para servirlo Pero también Para hacer Las cosas Sucias No Tenemos que poner A Cristo Primero ¿Qué quiere decir Cuando tú Pones algo Primero Aquí puse Unas cosas Ahí voy a Brincar A ver Qué escojo Cuando ponemos Algo Primero Realmente Es una Prioridad Para nosotros Dios debe De ser Primero Más que nunca Si Dios Va a ser Primero En tu vida Entonces Tiene que Llevar Valor Más que Todas las Cosas Si Jesucristo Va a ser Primero En nuestras Vidas Entonces Le tenemos Que dar El tiempo De nosotros A Él Y si Cristo Va a ser Primero En nuestras Vidas Él tiene Que ser Nuestra Pasión Mi Prioridad Mi Valor Señor Yo te doy Mi tiempo Tú eres Mi pasión Chequea Tus Prioridades Because Many Of The Things You Have Been Putting First Are Going To Matter The Least Can You Read That Again Many Of The Things That You Have Been Putting First Are Going To Matter The Least Muchas De Las Cosas Que Tú Estás Poniendo Primero Con El Tiempo Van A Importar Menos And Many Of The Things That Have Mattered To You The Least Are Going To Matter The Most One Day Y Muchas De Las Cosas Que No Tienen Importancia En El Tiempo Tienen Mucha Importancia Porque Vienen De Dios To Those Of You That Still Have Your Mom Or Your Grandma Your Grandpa Make Sure That You Remember How Important They Are It's Not All About You No Is Siempre De Ti You Are The World To Your Mama To Your Grandma To Your Father To Your Grand Father So Be Sure To Check Your Priorities Call Your Grandma Check On Her Say I Love You Something Simple That's Beyond A Million Dollar Filling To Mamas And Grand Eso Es Mucho Más Que Un Millón De Do 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 Todavía Tener Una Abuela O Una Mamá O Papá No Nomás Porque Siempre Estamos Ocupados Lo Sabemos Esto Pero Chequea Tus Prioridades Porque Las Cosas Que Tú Le Tienes Cuidado Que Para Ti Son Importantes No Van A De Importancia Lo Que Es Más De Importancia Yo No He Escuchado Una Persona Que Se Está Moriendo Dice Que Tanto Dinero Tengo En La Cuenta En El Banco ¿Verdad Que No Tú Lo Has Escuchado Alguien Se Está Moriendo Y Se Están Cordando De Todo Su Dinero ¿Qué Tanto Tengo En Mi Cuenta De Dinero Eso No Está Ni Siquiera En Sus Mentes Lo Que Es Más De Importancia Lo Que Más De Es Más Importancia Cuando Ya Terminamos En Este Mundo Tiene Que Ser Nuestra Relación Con Cristo Mucha Gente Dice Que Conocen A Dios Y Le Claman Pero ¿Sabe Dios Quién Eres Te Conocen Dios Tenemos Esta Relación Con Él Hay Un Beneficio Para Servir O Seguir Al Señor Cuando Sigues A Jesús Cuando Lo Ponemos Primero Cuando Seguimos Sus Instrucciones Cuando Vamos Donde Él Nos Dice Que Vayamos Cuando Hacemos Lo Que Él Dice Que Hagamos Hay Un Beneficio Él Te Ofrece Más Que Lo Que Tú Puedes Sobretener No Estoy Hablando Solamente De Dinero Pero Hablando De La Paz Del Gosto Lo Lo Él Nos Puede Dar Cuando Tú Oras Por Una Persona Les Dices Que El Señor Los Protege Que Vengan A Conocer A Cristo Porque Porque Más Que Todo Es Lo Que Es Más Importante Queremos Que Nuestros Amados O Queridos Conozcan A Cristo Jesús Si Si Vamos A Poner A Cristo Primero Lo Tenemos Que Amar En Lucas 10 27 En Lucas 10 27 Dice Dice Ama A Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Mente Y Con Todas Tus Fuerzas Con Todo Tu Corazón Tu Amor Tiene Que Ser Real No Lo Permitas Que Se Haga Religioso Don't Grow Distant From The Lord Don't Grow Distant What Is That All Of Us Have Distractions Todos Somos Distraídos No Lo Dejes Que Estés Lejos De Dios No Permitas Que Nada Ni Nadie Te Separe Del Señor No Permitas Que Nada Se Ponga En El Lado Se Ponga En Frente De Ti Porque Entonces Si pasa Esto El Amor Del Señor Se Comienza A Alejar Y Digo Literal Se Pierde Emocionalmente Emocionalmente Se Pierde No 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 Te Alejes Del Señor Tenemos Que Buscarlo Más Que Nunca En Proverbios 8 17 El Señor Dice Yo Amo A Los Que Aman Y Los Que Me Buscan Me Hallan Los Que Desean Buscarme Tú Quieres Buscar Al Señor O Estamos Confortables Como Estamos Es Suficiente En El Libro De Isaías 55 6 Dice De Esta Manera Dice Buscar A Jehová Mientras Puede Ser Hallado Llámale En Tanto Que Está Cercano El Tiempo Es Ahorita Hoy ¿Qué quiere Decir Esto Es Quiere Decir Que Tenemos Que Toda Oportunidad Posible De Buscar A Dios En Los Tiempos Buenos Busca A Dios En Los Tiempos Malos Busca A Dios En Todo Busca A Dios Tenemos Que Poner Al Señor Primero En El Evangelio De Juan 1 1 Dice Dice En El principio Era El Verbo Y El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Era Dios Entonces No Puedes Sentir Decirte Tú Mismo Que Está Bien Si No Lees La Biblia Todos Los Días Cuidado Dice Que La Palabra Es Dios Tenemos Que Leer Su Palabra Jesucristo Es El Verbo Dice Clámale Al Verbo Y Abrázate Con Él Si Estás Perdido Te Sientes Confuso Estás Turbado No Sabes Qué Hacer Hay Esperanza Y Dirección En Este Libro No Importa Qué Situación Estés Pasando En Tu Vida Vas A Encontrar La Respuesta En Este Libro Deja Que La Palabra Del Señor Sea La Autoridad Que Tú Vives Tú Puedes Decir Yo No Fui Criado En La Iglesia Yo No Sé Cómo Seguirle Al Señor Yo Tengo Buenas Buenas Nuevas Para Decirte La Biblia Te Va A Guiar La Biblia No Sé Donde Lo Vi Dice B I B L E Quiere Dicir Que Es Instrucciones Simples Que Tú Puedes Entender Para Llevarte Al Reino Si Tú Te Sientes Que No Hay Esperanza O No Tienes Dirección Acuérdate Esto Tienes La Biblia Puedes Orar Cristo Es El Camino Tenemos Que Permitir Que La Palabra Sea Nuestra Autoridad La Autoridad Que Nosotros Vivimos Vivimos Bajo La Autoridad Del Señor Dejarla Que Sea La Autoridad Como Tratamos Otras Personas Cómo Nos Ofendemos Cómo Ofendemos Cómo Servimos Básicamente Todo Tienes Tienes Vivir Acuerdo A su Palabra Poniendo Puedes Cómo Tienes Puedes Puedes Poner A Cristo Primero Estás Poniéndolo Por Seguro Que ¿Cuál fue La Puedes Puedes quiere decir que vas a poner tu fe en Cristo no en tu propia fuerza o mente en tu trabajo, en tus talentos pero poniendo tu fe en Cristo es porque Él es por Él que tenemos ese trabajo tenemos ese talento que podemos hacer, ver, andar, caminar, hablar porque Él lo permite y lo hace Cristo vino y murió por nuestros pecados murió por nuestras vergüenzas tomó nuestras enfermedades o dolencias sobre Él y quebró esa separación que estaba separada de Dios y el hombre ahora para que las personas que reciban y reciben a Cristo pueden tener la vida eterna cuando despiertas por la mañana pon a Dios primero cuando te sientes bien cansado pon a Cristo primero yo sé que tenemos muchas cosas que hacer durante el día pero el Señor está aquí y Él te quiere ayudar vamos a decidir todos que no vamos, como entramos no vamos a salir para afuera lo mismo venimos y entramos en esas puertas por una razón venimos a la casa del Señor con esperanza y para recibir y tener una expectativa del Señor entonces vamos a poner al Señor primero y decidir desde ahora que vamos a hacer la decisión de ponerlo a Él primero hoy tenemos que decidir que vamos a vivir como la Escritura que acabamos de leer tenemos que buscar al Señor como nunca le hemos buscado siempre poniéndolo a Él primero y todo lo demás será por añadidura hasta cuando se siente como que no se ve nada no sientemos nada tenemos que poner nuestra fe, nuestra mirada en el Señor como dice su palabra que cuando lo buscamos primero cuando buscamos su reino, su justicia todo va a caer por añadidura hay alguien aquí en esta noche que tiene que saber que todo va a estar bien quizás tú puedes decir no soy lo suficiente pero si vas a pasar por ello la Biblia nos dice la Biblia dice que hay tiempos la Biblia dice que hay tiempos la Biblia dice que todo tiene su tiempo aquí en la tierra tiempo para nacer, morir yo te quiero animar que sigas adelante tú tienes que ser la persona que te anima a ti mismo la persona más grande que tú te vas a animar solo mismo tenemos que llamar vida para nosotros, para nuestra familia vida en Cristo Jesús tenemos que estar como se dice agarrados con la presencia del Señor o la Palabra de Dios porque su Palabra nos dice que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo que ninguna arma forjada va a prosperar en ti entonces nos tenemos que acordar a quién servimos no importa qué situación estés pasando no has pensado como Daniel cuando estaba en el pozo de los leones lo que él estaba pasando la Biblia dice que esos animales, esas bestias no habían comido por semanas estaban muertos de hambre para atacar a Daniel yo te quiero recordar que el mismo Dios que le cierro la boca a los leones no importa qué leones estés pasando qué tan atemorizado estés de la situación que está pasando acuérdate lo que la Biblia dice que la Palabra dice que cuando pases por las aguas no te vas a ahogar cuando pases por el fuego no te vas a quemar Dios no es como el hombre para mentir hoy te quiero animar que sigas adelante que siempre pongas al Señor primero búscale con todo lo que tú tienes y espero que todo lo que he predicado le puede ayudar con los ejemplos que use así como en el ejemplo del celular como necesitamos esa conexión para que siga trabajando ese aparato necesitamos la Palabra de Dios necesitamos a Dios para que nos quedemos conectados con Él es todo lo que tengo en este día Dios me los bendiga hay una escritura que decía no me acuerdo dónde está pero no sé cómo se dice en español dice él decía que él estaba convencido que nada ni la muerte ni nada lo podía separar pero él mismo decía esto y nosotros podemos decir que nos puede separar what can separate us from the love of Christ is there anything you know Norma she lost four the lady that we did her funeral yesterday she lost her husband her little boy eight years old she lost her two daughters they burned in that fire and you know what she says Pastor Joe I cannot forsake God I cannot get angry at God I thank the Lord for the time that I've had Norma me dice ella misma dice perdió su esposo su niño sus dos hijas y dice ella yo no me puedo enojar con Dios no me puedo revelar contra Él no me lo puedo no me puedo alejar de Él le doy gracias por el tiempo que me los dio que tantos de nosotros si algo pasaría nos vamos a enojar con Dios something like that how many of us would get bitter and mad and angry God why didn't you help me why didn't you answer my prayer porque no me ayudaste y te enojas yo conozco personas que se enojaron con Dios they got mad they blamed God le echaron la culpa a Dios Dios no tiene la culpa it's not God's fault that things happen we're living in a sinful world things are gonna happen estamos viviendo en un mundo pecador las cosas van a pasar pero que vamos a hacer nosotros what are we gonna do continue to love them and serve them continue to put them first continuar de ponerlo primero amarlo todavía venga lo que venga personas me dicen ay hermano pero tú no conoces a mi esposo es peor que el diablo you don't know my wife she's worse than the devil so what do you say you just put it in the hands of the Lord and you pray you don't let that separate you from the Lord lo pones en las manos del Señor tú te casaste con él te casaste con ella ahora o nomás ahora you marry that individual now you pray and you look for God and you say Lord I don't know I believe you're gonna change him you're gonna change her I don't know when I don't know how but I believe by faith that you will change her yo no sé cómo cómo los vas a cambiar yo sé que los vas a cambiar yo sé que es peor que el diablo pero yo sé que lo vas a cambiar todavía y lo ponemos en las manos del Señor y no dejamos que nada nos separe del Señor we don't allow nothing to separate us from him I love that sermon that Adela brought to put him first hay que ponerlo primero a él amen